En su edición número once, Congreso Máxima Velocidad presenta, Brillante, quince y dieciséis de mayo, conferencistas, pastores, Carlos y Rosario de Navas, pastor Edgar López Beltrán Junior, del Tabernáculo Bíblico Bautista Central, invitados en la alabanza, banda alternativa, desde Uruguay, Pablo Rosales, Alex Navas, y participación especial de Trazo, viernes quince, seis de la tarde, y sábado dieciséis, desde las ocho de la mañana en adelante, en Iglesia del Camino, entrada totalmente gratis, invita Juventud Sion.